El estado más grande creemos nosotros aproximadamente con la regularización que puede ser hasta 200 mil carros y nosotros no podemos cubrir todo el estado, somos honestos, pero si estamos en Delicias, Chihuahua, estamos en Camargo ¿Estoy bien? ¿Dónde más? Parral Parral, Camargo, Delicias, Mioquis, Salcillo, Rosales, Cárdenas Nos vamos para Casas Grandes, Chihuahua Capital, ahí vamos a dar una de las reglas de Chihuahua Tenemos regularizaciones de todos los estados, Ciudad Juárez, Chihuahua, Casas Grandes, Coacté